El sargento primero Alberto Parra Silva tiene 74 años. Es un sobreviviente de combate de guerra. Tiene muchas anécdotas, buenas y malas, pero nunca se arrepiente de la decisión que tomó siendo muy joven. A los 16 años y 8 meses ingresó al sito nacional en el arma de infantería. En medio después salí como Cabo II hacia el Batallón Boyacá, de este me desplacé en comisión al Valle del Cauca, destacamento Valle, destacamento Quindío, cuando se crearon los batallones de lanceros, voltígeros y vencedores, quedé en el Vencedores. Sin lugar a duda, conocer la geografía de Colombia marcó su vida. Es bello, los parajes que tenemos nosotros y los que los conocemos es un sueño, es un poema del día a día. Digamos, concluyendo, es amor. Colombia es amor. Considera que la guerra siempre ha sido bárbara y fue testigo de muchos episodios de violencia. Participó en varias operaciones, pero la de 1968 no la olvida. Llamada Operación Lazo, le hizo el Batallón Mencedores por medio de una información que se obtuvo en un punto llamado Coloradas, perteneciendo a la ciudad de Cartagena, una vereda o corregimiento, en donde, por no escucharnos, un mayor que estuvo al frente, nos mandó como carne de cañón. Pesó más lo que él pensó a la experiencia que teníamos nosotros como grupo contra guerrilleros, en donde cayeron miserablemente 11 soldados, 3 suboficiales, un oficial, y quedamos, los pocos que no caímos en ese momento, quedamos metidos dentro del mismo bosque en donde se encontraban estos tipos. Eso se dio porque les favoreció la situación que ellos tenían, que era montañoso, un bosque. Nosotros nos tocaba subir todo en terreno destapado, en potreros. Se logró. A pesar del paso de los años, extraña algunos aspectos de la vida militar. Entonces, extraña uno muchas cosas, la disciplina, el cambio a la vida privada es otra, y ya uno mide la realidad más a fondo del país. El retiro le puso el reto de prepararse para la vida civil. Decidió estudiar Derecho junto con una de sus hijas para trabajar en temas relacionados con seguridad. Me gradué en el año 95, 96. Eso me sirvió mucho, porque el Derecho es una de las ciencias humanas muy bonitas. Lo que pasa es que saberla aplicar. Como retirado comparte con su esposa y sus cinco hijos tertulias sobre el pasado y el presente. Eso hablan de milicia lo que yo nunca hablo. La verdad, me ganan. Sí, y me siento orgulloso de ello. Personalmente me siento orgulloso de ello. Su amor por la vida militar contagió a dos de sus hijas. Esa entrega a la patria que él siempre le dio, ese amor por lo que siempre nos habló del Ejército Nacional. Todo lo que él entregó en su vida para poder proteger este país. Su rectitud, su honestidad. Un hombre que entrega toda y nos crió en esa vida de amor a nuestro país, a nuestra patria, a nuestras fuerzas militares. Por ende, entrega a la Armada Nacional para entregar desde mi corazón, desde mi alma y desde mi profesión a Colombia, que es nuestra vida y a todas las personas que nosotros queremos, nuestras fuerzas militares en especial. Yo creo que mi padre nos dio ejemplo. Siempre lo vimos con sus grados en la parte del Ejército y siempre nos dio ejemplo y amor a nuestro país. La honestidad, la lealtad a nuestro país, la democracia. Y desde muy niña, eso quedó en mi corazón, quedó marcado en mi corazón. Esa es la tradición militar y siempre nos inculcó ese respeto hacia nuestras fuerzas militares. Por eso hoy en día soy oficial como profesional de la Armada Nacional. Me parece que sacrifican mucho y no se les da el valor que deberían de tener. Entonces sí aprende uno a quererlo. En verdad, uno como civil no valora ni aprecia eso. Por medio de ellos lo he aprendido a hacer. Con orgullo y la vocación intacta, envía un mensaje para los activos y los retirados. Digo, caray, ojalá todas las entidades públicas funcionaran como funciona la caja. Con esa transparencia, con esos informes de la revista en donde uno se está enterando de las minucias. Y es algo que sus directivos así hayan venido cambiando día a día, la caja ha tendido a mejorar.